bueno bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos por un evento organizado por seiko led en el tulio espina en el polideportivo tulio espina en bello me prestaron este carrito y les digo que es una cosa de locos más es un samurai turbiado pero anda de lo lindo oiga cómo está ya eso es y después les muestro más ya me da miedo oiga pura palomita de maíz al 100 que de belleza el carro anda una belleza suena delicioso ah ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos pues, ya llegamos al evento parche, la llegada aquí fue toda una chimba en esto estaba andando yo hoy Samurai 1300 Turbo Ahora aquí está Ya estamos entrando al evento Listo Estamos hoy en el Tulio Espina de aquí de Bello Una exhibición de carros Somos los únicos 4x4 Nos hicieron la invitación y había que venir con buenos carros Andamos en 3 Tenemos un Vitara modificado Tenemos una Ranger también ya con llantas Y yo ando en un Samuraicito también turbia Una belleza Es una cosa muy bonita para toda la comunidad Todos los niños brincando, disfrutando de los carros Bueno aquí estamos en este evento Compartiendo con todos los de Car Audio Invitación de Zay Colet Ahí vamos, ahí estamos Ya tenemos los carros parqueaditos para exhibición ¿Qué hacer este, hermano? ¡Cuidado, yaño! ¡Cuidado! ¿Qué hacer este, hermano? ¡ Спасибо, hermano! It sound right, boys 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 Bueno, vamos a atravesar medio evento para poner la camioneta de la carpa con los otros carpas. Madre, cómo nos va. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos pasando un rato muy bacano con todos los carros, mostrando la carpa y seguimos asistiendo a eventos y compartiendo con todas las personas. Nos vemos en el próximo video. Acuérdense de suscribirse, darle like a este video y nos vemos en el próximo. Bye. Gracias.